¿Qué sepa gente de YouTube? Yo soy Nogueira, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Solo pido disculpas por algo, mi cabello está descontrolado en la cuarentena, así que apenas pase esto, obviamente tendré que guardarlo. Hoy continuamos con el Tour América. Nos encontramos actualmente aquí en YouTube en el vuelo número 5 en Bolivia. Y hoy nos vamos para Perú en el vuelo número 6, así que recuerda que estamos visitando todas las capitales de todos los países, desde Sur América hasta Norte América. Te dejaré esto por aquí, por si quieres ver el vuelo anterior. También recuerda que tenemos una lista de reproducción en orden. Y si estás interesado en ver los vuelos directos, te dejaré mi Instagram por aquí, para que así puedas ver cuando estoy en directo en Twitch. Recuerda que si quieres aparecer en el video, solo tienes que hacer tres cosas. Darle like a este video, suscribirte al canal y comentar. Y así saldrá tu saludo en el próximo video. Ahora sí, yo soy Nogueira y nos vemos en el próximo video. Let's go! Eso para gente, vamos a volar hoy nuestro séptimo vuelo ya del Tour América. Ya hemos estado en Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, Bolivia y ahora vamos, nos vamos para Perú. Estamos ahorita mismo en Bolivia, así que nos vamos para Perú. Un vuelo que no sé si es corto, creo que demora más o menos dos horas o algo así. Así que comencemos a arrancar el avión, para comenzar a poner todo. A ver, es un... Sería on. D2 de pista, anti-collision on. Están o menos y listo. Smaller electronic handheld devices. Están utilizados, pero deben ser mudados a airplay mode en esta hora. Y todos los llamados y textos terminados. En un par de segundos, me gustaría que le diremos a los vídeos escritos locales de la habitación. Heard una gran error de la seguridad en la Borea 737. Gracias por ver el aeropuerto. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!